Ay, nos vamos viajar a la mar En esa calle que yo canto hay un serapí que adoro Ay, nos vamos viajar a la mar En el calzón de mi desvelo y el origen por quien lloro Ay, nos vamos viajar a la mar 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 En la blanca y en la morena La morena es la mejor Ay, nos vamos viajar a la mar No vamos a viajar a la mar No se puede, no se puede Yo no quiero ni he podido No se puede, no se puede Yo no puedo ni he podido No vamos a viajar a la mar 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 No será el mayor dolor De la que se está llamando No vamos a viajar a la mar